... ... Mi viejo, mi pibe y se me di quise O mi vale, ¿qué? ¿Cómo me voy a pagar la plata mi hermano? ¿Cuál plata mi hermano? Papi, no te hagas el pesado, pagarme la plata mi viejo No te voy a pagar y haz lo que quieras No te voy a pagar y haz lo que quieras No te voy a pagar No te voy a pagar No voy a pagar nada Haz lo que quieras, no voy a pagar nada Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad ¿Cuándo vas a pagar la plata? Algo anda malo ¿Para plata? No te hagas el marica que el pano te puso 20 minutos y tuve un despiador ¿Para plata? Me está confundiendo con... ¿Para pagar la plata? No vas a pagar nada, si yo te dejo nada ¿Para pagar la plata? No lo vas a pagar ¿Para que te voy a pagar si yo te voy a pagar una mumba ya? ¿Para una mumba? ¡Para pagar la plata!